Tú vas diciendo a la gente que me amas de verdad Y yo muero de alegría al saber que es verdad Te voy a comprar un regalo pa' que lo puedas llevar Y que la gente lo vea, que yo también sé amar Te compraré un collar de mi amante Para que la gente lo vea, que yo también sé amar Que cada día yo te quiero más Que cada día yo te quiero más Este querer que te tengo lo debe de terminar Pues los días van pasando y yo te quiero más y más Te voy a comprar un regalo pa' que lo puedas llevar Y que la gente lo vea, que yo también sé amar